Ya me entró el alcohol y me llené con ganas de salir y buscarme a alguien que ame como tú Sé que tu amor fue irreemplazable, luego caiga solución porque este amor duele cabrón Pensé en mudarme a un lugar muy lejos de aquí, pa' no recordarme de mi tesoro que perdí Pensé en largarme a un lugar muy lejos de ti, pero no me puedo ver sin ti Son besos de los que te di, pedazos de mí, tú me robaste de coraje y me llenaste Baby, te hice, déjate de mí, piensa un poco en mí, baby, piensa en mí, baby Piénsalo tú y yo, empezamos desde cero como antes, no olvidamos del ayer, enamorarnos otra vez Piénsalo tú y yo, sin celos como la primera vez, no enseñamos a querer, pero esta vez Hay que hacerlo bien y hay que hacerlo bien, hay que hacerlo mal Eso no me importa, yo solo quiero que seas mía